Se rescataron elementos de la fachada y el ambiente interior que acompañaron al eslopilloes en su época de esplendor, como los tonos de la madera, las mesas y banquetas y la barra de caoba negra de 18 metros, considerada en su época la más larga de Latinoamérica. Se logró también mantener los últimos cuatro dígitos del número original del teléfono. El número inicial de acá era M, 7157, llevado a las cifras actuales estamos hablando que es el 866-7157, es el teléfono actual. Relevantes personalidades del cine, el deporte y la literatura del pasado siglo dejaron su impronta en el emblemático bar que hoy administra la compañía Abaguanes. Está muy bien rescatado, o sea, el bar, lo que es la barra, las botellas, todas las paredes con botellas, está muy bien. El rescate de los eslopilloes, al decir de Eusebio Leal, demuestra la importancia que tiene para nosotros la historia. Otro patrimonio restaurado que la oficina del historiador devuelve a la capital. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.